Yo he visto buena actitud del gobernador de hacer equipo, por supuesto que va a ser correspondido si esta es la exposición de trabajar para afrontar los retos que tenemos, como ya lo dije también en el mensaje, que son enormes y que la mejor manera de enfrentarlos y encontrar soluciones es siendo equipo los órdenes de gobierno. Así que le he tomado la palabra, cuenta con mi disposición y sobre todo los poblanos y poblanas que sepan de su alcalde que esa siempre ha sido, que es y será la disposición, hacer equipo más allá de cuestiones políticas, de colores partidistas para encontrar más recursos, más soluciones, mejores proyectos que le puedan convenir al municipio de Puebla. He platicado con el gobernador, sé que también su tiempo ha sido una vorágine en las condiciones de las que se ha asumido en la responsabilidad. Estaremos reuniéndonos también en próximos días, pues para poder afinar proyectos en concreto, en conjunto, que podamos realizar. Pero de entrada, la voluntad y la disposición de estar trabajando de cerca de la sociedad Néstor y del anterior entorno es una muestra muy clara. Gracias.